Soy Emery Lagasi con mi nuevo Power Air Fryer 360, el horno de cocción rápida con tecnología Turbo Heat que fríe con aire, no aceite, y que cocina con hasta 70% menos calorías de la grasa que freír con aceite. El secreto son los 5 elementos de calor y el ventilador inteligente con Turbo Aspas en ángulo, que distribuye el calor de manera uniforme en toda la superficie de cocción. Haz carne y papas fritas en 20 minutos y con las charolas Airflow cocinarás hasta 450% más que una freidora de aire tradicional. Tiene 12 programas de cocción. Con un solo toque puedes rostizar un pollo 30 minutos más rápido, crujiente y dorado por fuera. Es un deshidratador, freidora de aire, horno de convección, rostizador y horno tostador. ¡Todo en uno! Es el electrodoméstico más versátil que usarás todos los días. Ahora podrás hacer carne de cebrada de cerdo cuando quieras.